En el momento en que nada parecía fuera de lugar o inusual, pero empiezas a mirar ahora y piensas, bueno, ¿qué era eso? Empezas a estar deshantado por pequeñas cosas que no pensarías nada de en el momento en que no sabías. Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar, os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Hoy voy a hablar de un caso que ocurrió en agosto de 2023 y que mezcla las relaciones abiertas con el conocimiento de venenos. Así que, como no quiero contar ningún dato en la introducción, no me enrollo más y empezamos. Este caso comienza con Betty Jo Sponsel, nacida el 13 de diciembre de 1990 en Wichita, Kansas. Hija de Nancy David, se sabe que desde pequeña su sueño era ser farmacéutica, algo que consiguió tras graduarse en la Universidad de Arkansas, un lugar donde además, en 2017, obtuvo un doctorado en este campo. Durante su etapa universitaria, Betty conoció a Connor Bowman, un estudiante de medicina que también se estaba formando en el área farmacéutica y con quien inició una relación de pareja. Finalizados sus doctorados, Betty se quedó en Topeca para completar su residencia, mientras que Connor continuó en su universidad para obtener el título de médico especializado en intoxicaciones. En diciembre de 2019, terminados ya sus compromisos estudiantiles, el hombre le pidió a Betty que se casara con él. La mujer publicó su compromiso en Facebook y recibió una avalancha de comentarios positivos por parte de amigos y familiares. El 31 de mayo de 2021, Connor y Betty se casaron en el Rhapsody de Missouri y pasaron su luna de miel en Hawaii. Inmediatamente después se mudaron a Rochester, Minnesota, donde ambos aceptaron trabajar en la clínica Mayo. Es verdad que esta nueva aventura les iba a alejar de sus familiares, pero la Mayo tenía uno de los programas más competitivos y valorados del país, por lo que no podían dejar escapar esta oportunidad. Allí, Betty trabajaba como farmacéutica de quirófano y Connor era residente de medicina interna. Todos pensaban que era el matrimonio perfecto, no solo por esto, sino porque en sus redes sociales siempre publicaban fotos de ellos muy felices. Sin embargo, la realidad era bien diferente. Para empezar, lo que muchos no sabían era que la pareja tenía una relación abierta, pero con una condición. No podían enamorarse de otra persona. Además, compartían cuentas bancarias separadas, ya que Connor arrastraba varias deudas importantes de sus préstamos estudiantiles, que solían ser un motivo de conflicto para el matrimonio. Se sabe que los vecinos veían a los Bowman como una pareja tranquila y reservada que de vez en cuando sacaban a pasear a su perro. Precisamente fue esta mascota la que un día indicó que las cosas no iban bien en la casa, ya que por sus ladridos la policía tuvo que presentarse en el domicilio para mediar en una discusión de pareja. Unos días después, Betty ya estaba muerta. El 16 de agosto de 2023, Betty, de 32 años, fue ingresada en un hospital. Al parecer, la mujer llevaba horas con dolor de estómago y deshidratación, lo que llevó a pensar que se había intoxicado con algún alimento. Pero para sorpresa de todos, no respondía a los tratamientos habituales y su estado de salud se deterioró rápidamente, tanto que empezó a tener problemas cardíacos y líquido en los pulmones. Por si esto fuera poco, su médico descubrió que una parte del colon de Betty estaba necrótica y tuvo que operar de urgencia para extirpar la sección dañada. Esto solo podía significar una cosa, y era que no se trataba de una intoxicación alimentaria, sino de algo más que no podían identificar. Conor sugirió que Betty podría estar sufriendo DHLH, una enfermedad autoinmune poco común que hace que los glóbulos blancos de una persona ataquen sus órganos. Los médicos le hicieron una prueba para ver si tenía esta enfermedad, pero los resultados no fueron concluyentes, y a los cuatro días de estar ingresada, Betty falleció. La repentina muerte de la mujer devastó a su familia y amigos, ya que ninguno podía creer que alguien tan joven y saludable como ella tuviese ese triste final. A pesar de que la prueba no había sido concluyente, Conor escribió en el obituario de su mujer que ésta había fallecido de DHLH, e indicó a la oficina del forense que quería que fuese incinerada de inmediato. Pero no solo eso, Conor también exigió cancelar la autopsia, alegando que su esposa no quería ser un cuerpo diseccionado en una mesa. Muchos pensaron que ésta podría ser una reacción natural al dolor. Sin embargo, sus acciones en torno a la muerte de Betty no parecían las de un esposo inocente y afligido. Para empezar, el hombre por su condición de médico tenía acceso a los informes del hospital de su esposa, en los que podía ver todas las pruebas que le estaban realizando durante su ingreso, algo que siguió haciendo después de su muerte. Pero sin duda, las sospechas saltaron cuando la oficina del médico forense alertó al departamento de policía de Rochester sobre la muerte sospechosa de Betty, alegando que la mujer no había tenido síntomas previos de DHLH y que necesitaban investigar más. Gracias a esto, las autoridades detuvieron la cremación. A partir de aquí, los agentes obtuvieron una orden de registro para los dispositivos electrónicos de Conor, entre los que se incluían un ordenador portátil que la Universidad de Kansas le había proporcionado para su trabajo en el control de intoxicaciones. Este trabajo implicaba investigar y responder llamadas sobre intoxicaciones, lo que le proporcionaba un conocimiento especializado en la materia, como lo que hacía era muy confidencial, necesitaba tener una contraseña virtual de red privada a la que solo él tenía acceso. En el historial de búsqueda de este ordenador encontraron algo importante, y era que Conor había estado investigando sobre el nitrato de sodio, el cual limita el transporte de oxígeno a través del cuerpo. Además, días antes de la muerte de su esposa, buscó información sobre cómo comprar online colchicina, un fármaco que se utiliza para tratar la gota y que en cantidades altas puede ser letal. Luego se supo que ni Conor ni ningún otro empleado habían recibido llamadas solicitando información sobre la colchicina, lo que implicaba que este hombre estaba investigando el tema solo por interés personal y no profesional. Como he dicho antes, la colchicina se usa para tratar la gota, y la intoxicación por este producto tiene tres fases que coinciden con los síntomas que tuvo Betty antes de morir. La primera ocurre entre 10 y 24 horas después de la ingestión, y se trata de la fase gastrointestinal, que imita los síntomas de una intoxicación alimentaria. La segunda fase ocurre entre 24 horas y 7 días después de la ingestión. En esta fase, los órganos de la persona dejan de funcionar de manera progresiva. La tercera fase es la de recuperación unas semanas después, en caso de que la persona no haya muerto por insuficiencia multiorgánica y sepsis. Los agentes también descubrieron que el 10 de agosto, es decir, unos días antes de los hechos, Conor utilizó internet para convertir el peso de Betty a kilogramos y multiplicarlo por 0,8, y todo porque se considera que 0,8 miligramos por kilogramo es la dosis en la que la colchicina puede ser letal. Pero sin duda, lo que le señaló directamente fue la autopsia, ya que tras analizar varias muestras, se determinó que la mujer no padecía HLH y que había fallecido por el efecto tóxico de la colchicina. A raíz de este informe, el forense confirmó que la muerte de Betty había sido un homicidio. Una amiga de la mujer también proporcionó información importante a los investigadores. Ese 10 de agosto, ya mencionado, esta amiga fue a casa de Betty y probó un batido que su marido le había preparado. Según ella, el sabor era muy desagradable y le extrañó que Conor le hubiese preparado un batido, ya que no era algo habitual en él. Las dos amigas incluso bromearon diciendo que el hombre estaba intentando envenenarla, y aunque no iban en serio, Betty decidió tirar el batido a la basura. El 14 de agosto, Betty le envió un mensaje a uno de sus novios para decirle que tenía unos días libres en el trabajo y que estaba deseando verlo. Al día siguiente se reunieron y luego, por la noche, poco antes de enfermar, le dijo que ya estaba en casa bebiendo algo con su esposo. En un mensaje posterior, la mujer le dijo a su amante que no había podido dormir, porque se sentía muy mal después de haber tomado una bebida y un batido que le había hecho su marido. Otra amiga de Betty aportó más datos importantes que tenían que ver con su relación abierta. Al parecer, Conor se había enamorado perdidamente de su nueva novia, y cuando Betty se enteró, se enfrentó a él y luego le pidió el divorcio. Tres días después de la muerte de su esposa, un amigo le visitó en su casa y se dio cuenta de que su nueva novia no solo estaba viviendo allí con él, sino que además había quitado todas las fotos de Betty. Es verdad que Conor podría haber aceptado el divorcio, pero tenía muchas deudas y tras la muerte de su esposa recibiría 500.000 dólares de su seguro de vida. Sin duda, para los agentes, este era un motivo más que suficiente para acabar con ella. Hay que decir que Conor no fue nada cuidadoso, tal vez pensando que por su condición de médico nadie sospecharía de él. Para que os hagáis una idea, poco antes de la muerte de Betty, él ya ponía en sus aplicaciones de citas que era viudo y ni siquiera borró su historial de búsquedas. Aquí la policía encontró si se podía rastrear un paquete de Amazon, ya que la colchicina la compró por este medio y en caso afirmativo si esto podría ser presentado en un juicio. Finalmente, el 20 de octubre de 2023, Conor Bowman fue detenido en un control de tráfico y acusado del asesinato en segundo grado de su esposa. Luego, durante una nueva inspección realizada en su casa, encontraron el recibo de un depósito bancario de 450.000 dólares perteneciente a un seguro de vida, lo que dejaba claro que había acabado con su esposa utilizando sus conocimientos médicos y que sin duda lo había hecho por dinero. Se sabe que el 18 de enero de 2024 este sujeto compareció ante el tribunal para una audiencia general y allí un gran jurado, ante las pruebas presentadas, decidió cambiar la acusación a asesinato en primer grado. Ahora, solo hay que esperar a que se celebre el juicio, donde si es declarado culpable podría ser condenado a cadena perpetua. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final. Gracias por ver el vídeo.